Saludos y bienvenidos a este video donde repasaremos el resumen y los goles del partido Chivas-León que terminó empatado a una anotación y quiero preguntarles qué piensan de este resultado déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo así es que sin más preámbulo, comenzamos Bueno, pues partido celebrado en el Paypal Park, allá en San José, California entre el equipo de las Chivas y de León un enfrentamiento que ya tenía mucho tiempo pendiente este partido ya bastante, la verdad es que no se había podido jugar entre circunstancias del COVID situaciones ajenas también al fútbol, extracancha de un loco ahí que se metió un día a pegarle a los jugadores del Cruz Azul terminaron posponiendo este juego que el día de hoy se llevó a cabo ahí en San José, California un técnico Marcelo Micheleaño que le dio ya la oportunidad a jugadores del primer equipo ya un escuadro un poco más consolidado esta fue la primera acción de Fernando el nene Beltrán que termina muy bien atajando el arquero del equipo de León creo que era Alfonso Blanco para sacar la pelota y evitar la anotación aquí vendría el remate de cabeza del chiquete Orozco para ser el 1 por 0 que le daba la ventaja al equipo del Guadalajara en este compromiso sin embargo, las acciones no quedarían ahí como viene siendo costumbre Chivas terminaría siendo empatado sobre el final del enfrentamiento y a continuación vamos a ver aquí con este penal Elías Hernández conseguiría el empate a una anotación y de esta forma culminaría el partido entre la escuadra de las Chivas y el equipo de León así es que el rebaño termina esta gira por los Estados Unidos con dos empates primero el miércoles ante el equipo de Pumas empate a uno, les empataron sobre el final ahora empate contra León, les empatan sobre el final el fin de semana anterior, empate contra el Atlas sobre el final habrá que trabajar en este tema de aprender a mantener ventajas porque es algo que le cuesta bastante al equipo tapatío hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós